La discusión del proyecto está en trámite desde el mismo momento en que fueron radicadas las ponencias por los tres colegas ponentes concejales de la ciudad. Continuó con el proceso de la presentación de las mismas ante la comisión respectiva. Ha hablado precisamente el gobierno, hablaron los ponentes, habló el gobierno como autor, habló la ciudadanía, hablamos todos los concejales de la ciudad, a excepción de uno, en un ejercicio de amplio comportamiento mío, demócrata, como un demócrata donde se le dio prácticamente suficiente tiempo y libertad para que intervinieran los concejales de la ciudad frente a esa iniciativa. Ahora, cuando llegamos nosotros ya al punto fuerte de la discusión en el trámite, que tiene que ver con la aprobación o improbación de los artículos respectivos, nosotros nos encontramos con una serie de hechos que tenemos que lamentarnos. Yo llevo cuatro periodos con esto en el Consejo de Ocupación. He estado en la discusión de tres proyectos, planes de ordenamiento territorial, y esto yo nunca lo había vivido, que existieran impedimentos, reputaciones, sutrenas. Eso no puede ser. El Consejo de Ocupación no se puede maniatar a través de unas dilaciones ciudadanas que entorpecen el buen trabajo y el buen trámite en el Consejo de Ocupación de cualquier iniciativa. Y claro, esta es una iniciativa que convoca muchos intereses económicos, sociales, ambientales, culturales, financieros, de vivienda, de distribución de la ciudad. Es una visión que estamos construyendo entre todos, una visión de ciudad, con distintas miradas seguramente, pero tenemos que intentar a que seremos capaces de tener un POD, el mejor para la ciudad. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que han venido manifestando en el pasado algunos colegas que dicen no, es que este proyecto de acuerdo tiene lo peor del POD presentado por Petro y lo peor del POD presentado por Peñalosa. Yo tengo que decir que este es un POD mucho mejor que los anteriores. Y lo digo con responsabilidad y con respeto porque he estado en esa vivencia y en esa discusión del pasado. Entonces, ¿yo qué estoy esperando? Es que yo he citado, indudablemente, en las agendas respectivas del Consejo, hemos citado a través de la Junta de Voceros los días y las horas para tramitar la votación de lo que nos falta. Y siempre que hemos llegado a la misma sesión, nos encontramos con un impedimento, con una recusación o con una acción de tutela que impide de manera inmediata hasta que no se resuelva por la plenaria esos asuntos que la comisión respectiva discuta y tramite como debe ser esta iniciativa. Entonces, ¿qué nos queda? Que se resuelvan los nuevos impedimentos, seguramente habrán nuevas recusaciones y eso tengo que lamentarlo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Como comisión, esperar que se resuelva esa situación jurídica en la plenaria. Si se resuelve, nosotros inmediatamente tenemos que convocar a la comisión del plan para discutirlo. ¿Y allí qué puede suceder? Que los concejales no estén de acuerdo o nos pongamos de acuerdo y salga, como lo dicen las dos presidentas, salga un acuerdo sobre un pliego modificado, concertado, que fue solicitado por este presidente a los ponentes desde el pasado 2 de noviembre. Y ahí se está haciendo un esfuerzo. Todavía no lo tenemos, pero hay que hacer un esfuerzo para tener una base que nos genere un punto orientador de discusión para buscar un acuerdo final de todo un articulado que no es fácil de concertar, pero se han hecho esfuerzos en esa materia. La administración ha estado presta a recibir algunas propuestas, seguramente otras, como lo dice Carolina. Algunas son de honor para unos concejales y de honor para la administración de Bogotá. Y entonces en democracia tenemos que decidirlo. Entonces, ¿podrá haber un acuerdo? Ojalá que sí.